Pasadas las 21 horas de este sábado, vino la tragedia. Una seguidilla de accidentes ocurrió en la ruta A27 del Valle de Azapa, lo que derivó en un amplio operativo en el traslado de heridos y fallecidos, en lo que cuenta un lactante de tan solo 11 meses de edad. El primer hecho ocurrió en el kilómetro 25 del Valle Agrícola, donde un furgón Mitsubishi que se dirigía a la ciudad adelantó un jeep impactando de frente al colectivo de Azapa. Producto de la violencia del impacto, resultó muerto el conductor del colectivo Raúl Coñayagua Vilca, de 57 años, además de cuatro heridos de consideración. Y fruto de esta colisión resultó fallecido el conductor del taxi colectivo, y además heridos los demás pasajeros del taxi colectivo. A esa misma hora, pero en el kilómetro 11 y medio, un vehículo Honda Civic conducido por Alexander Tupasolid impactó violentamente un radiotaxi, donde resultó herido de gravedad el chofer del autoparticular. Pero eso no sería todo, debido a este accidente, un voluntario de la Tercera Compañía de Bomberos, identificado como Alexander Godoy, de 28 años, se dirigió hasta el lugar en su jeep Honda, acompañado de su mujer y su hijo de 11 meses. Al llegar al kilómetro 21, el voluntario perdió el control de su vehículo volcando a un costado del camino. Esto provocó que su mujer Daniela Balcarce, de 26 años, y su bebé salieran eyectados. Este último habría caído hasta un canal de regadío existente en el sector, por lo que se efectuaron las labores de búsqueda del lactante. Por razones que todavía se desconocen, perdió el control del vehículo. El vehículo se volcó hacia el canal y hay varias personas heridas, todavía no sabemos la consideración de las heridas, había un funcionario con su grupo familiar. Y lo complejo en este caso es que iban con un lactante de 11 meses en el vehículo, el cual en este momento está desaparecido. Se están haciendo trabajos de búsqueda en el lugar por parte del personal de bomberos, el GOPE y personal policial. A medida que vaya pasando la noche, si no tenemos algún resultado positivo sobre el hecho, se van a intensificar estos trabajos de búsqueda. Durante la madrugada y a primeras horas de esta mañana, continuarán las labores de búsqueda del bebé, siendo encontrado en el kilómetro 14 del valle, en un canal de regadío. El GOPE de Carabineros, con la ayuda de su ejemplar canino Ajax, realizó las labores de búsqueda, el cual finalizó con el rescate del cuerpo desde el cauce, siendo derivado al servicio médico legal. Hasta los accidentes llegaron carabineros de la primera y tercera comisarías y el retén de San Miguel, así también voluntarios de la tercera, cuarta y séptima compañía de bomberos, además del personal de la unidad de emergencia del hospital regional.